En la Universidad del Magdalena se llevó a cabo el intercambio de experiencias sobre conciliación penal con la participación de 26 altos funcionarios de la Fiscalía de la República de Bolivia. Para nosotros como universidad es muy placentero haber recibido la visita de funcionarios de la Fiscalía General de la República de Bolivia para conocer la experiencia que ha tenido Colombia en la implementación de la figura de la conciliación en materia penal. El evento académico fue organizado por la Fundación Liborio Mejía y la Alma Mater y tuvo el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación justo cuando se cumplen 30 años de conciliación penal en Colombia con el objetivo de conocer aspectos relevantes sobre este mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Agradecemos la invitación que nos hizo la Fundación Liborio Mejía para apoyarlos en la organización de este evento el cual fue muy satisfactorio ya que pudimos conocer de la mano de fiscales de Bolivia de operadores jurídicos colombianos como se han venido implementando la figura de la conciliación en materia penal principalmente en los delitos creyables. Ha sido una experiencia maravillosa tanto para estos fiscales como para nosotros en nutrirnos en nuestras fortalezas y debilidades y ellos en encontrar en nosotros muchas fortalezas en nuestro sistema penal. Bueno, tener este tipo de discusiones es muy importante porque lo que buscamos es promover la resolución pacífica de conflictos que las personas cada vez más entiendan que pueden resolver directamente sus conflictos a través del diálogo o a través de mecanismos como la conciliación. Bueno, yo creo que ha sido un cierre con broche de oro, diría yo, en términos de nuestra estadía aquí en Colombia porque hemos tenido la oportunidad de trabajar acá e intercambiar con muchos docentes que están trabajando y de la misma universidad donde han podido compartir todas las cualidades soft que se necesitan para el trabajo en la conciliación en materia penal. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.